Estás escuchando Rol GDL, Radio Online Guadalajara. Y ya estamos de regreso, esto que es Cultura Rol GDL, ya faltan 10 para las 6 de la tarde, volando, se está yendo esta primera hora, Paloma, ¿cómo te has sentido? A ver, cuéntame. Contenta, pues a mí me encanta esta actividad, sabrás. Muchos años en el medio, sí, por ahí hemos estado siguiéndote, pues en programa Elementos, ¿cuánto tienes de ver? Ya parece entrevista Paloma cumplido, ¿verdad? Pues quiero aprovechar, no todos los días la tengo, iba a decir en cabina, pero el día de hoy ya estamos en palindrome. Se me tiene que quitar eso de decir cabina. Estamos en palindromo, le agradezco de vuelta a Paloma que esté pues prácticamente regalándonos un poquito de su tiempo, yo sé que es una persona muy ocupada y pues nada, ya, vámonos al siguiente montaje porque son muchos, a ver si lo digo bien, A más B igual a A B, ¿lo dije bien, Alan? Correcto, así es. Tenemos en cabina A, en cabina 1 más te digo. En palindromo. En palindromo. Alan Tobar. Así es, hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación a estar en este espacio, por abrirle el espacio sobre todo a estos proyectos, ¿no? Sí, pues, un gusto, ya escuchaste, yo también soy invitada hoy, pero qué gusto poder platicar de esta propuesta. Y nos estabas compartiendo A más B igual A B. El amor por sobre todo es parte del título. Así es, es parte del título. El amor por sobre todo es una obra del dramaturgo jalisciense de Teófilo Guerrero. Así es, de Teófilo Guerrero, manso, ya experimentado y reconocido, dramaturgo de aquí, Guadalajara. Claro, un saludo para Teófilo también, este, ¿y qué historia nos cuenta A más B igual A B, el amor por sobre todo? Claro que sí, mira, A más B, por el mismo título tiene una cuestión muy divertida, que es una ecuación incorrecta. A más B no es igual a A B, obviamente. Pero, curiosamente, dándole análisis al texto, dándole toda esta plática con el autor, nos dimos cuenta de que realmente sí es cierto. Es a propósito, ¿por qué? Porque la suma de la factor A más factor B, tomándolo en las relaciones personales, como hombre-mujer o hombre-hombre, cualquier tipo de factor, no dan una ecuación perfecta, ¿no? Es una ecuación con muchas variables, con mucha, más metáfora que realidad, ¿no? La obra en sí trata acerca de esto, de tomar el amor como principal motor entre las relaciones humanas, pero con ello, darnos cuenta de cómo hay diferencias entre el amor sustancial y el amor, se podría decir, un poco más terrenal. Ok. En la obra que tenemos ahora, se vive el conocimiento de un par de personas, un par de factores, que al encontrarse, se reconocen el uno en el otro. Y a través de ello, su amor va creciendo y va creciendo, hasta que los hace abandonar lo que se le podría llamar las banalidades de la vida. Dejar de querer comer, dejar de querer tomar agua por seguirse amando y sublimar ese amor hasta el punto de llegar a una experiencia única, se puede decir. Órale. Oye, ¿no? Banalidad es comer, pues no. Es una necesidad muy básica y primaria. Sí, de hecho, lo manejo así porque en el concepto de la obra es lo que van abandonando con esa idea. Órale, sí. O sea, se van en un viaje así tremendo de ir dejándolo todo y alimentarse de su amor. Así es. Y ahí vemos las consecuencias de todo ello. Ok. Sí, claro. Sí, aquí está bien. Muy bien. Alan, tú estás dirigiendo, ¿verdad? Así es. Va a estar bajo mi dirección y producción esta obra. Ok. Y entonces, bueno, conoces la obra, te atrae, te gusta la historia. Cuéntanos un poco el proceso. Eres parte de Magis Teatro, ¿no? Que es quienes están compartiendo esta propuesta. Y como director y productor, platícanos, bueno, pues cómo eliges contar la historia, ¿no? Así es. Mira, yo esta historia la conozco cuando tenía como 14, 15 años. Órale. Ni siquiera había entrado al mundo del teatro. Y en una librería que me gustó ir a ver qué había, encontré un libro que se llamaba Dramatiscardium, una recopilación de dramaturgia jalisciense. Y en ella estaba esa obra de Teófilo Guerrero. A mí me encanta, me encanta la forma como lo escribe, me encanta lo que me transmite. Yo alcanzo a percibir una historia a través de ello. Y siempre la pregoné como mi obra favorita. Surge la facilidad de que ahora ya, muchos años después, se le piden los derechos al señor, se le pide la autorización, se habla con él y nos autoriza, nos dice, ¿sabes qué? Va, hazla. Oye, pues qué gratificante, ¿no? Como, o sea, qué linda historia que hayas conocido la obra hace tiempo ya y que ahora tengas la oportunidad de contarla tú. Sí, de hecho, para mí es un montaje muy significativo porque ciertamente fue algo que me motivó cuando inicio mi carrera, antes de iniciar mi carrera todavía y ahora ya en un proceso de dirección. Es algo que se apremia, ¿no? Que se siente muy gratificante. ¿Platícanos un poco sobre el reparto? Así es, ahora tenemos un proyecto que inicialmente comenzó con cuatro personas por motivos de tiempo y de falta de organización. Tuvimos que prescindir de una, pero tenemos un reparto de tres personas, son dos mujeres y un actor. Se llama, el actor se llama César Rodríguez, las actrices son Angélica Cotalday y Karen Asensio, quien también funge como asistente de dirección. Muy bien. Y pues se están presentando en Foro SICA, ¿verdad? Así es, es correcto, el Foro SICA, que está ubicado en la calle José María Vigil, número 2272, casi esquina con Avenida Américas. Ya tuvieron algunas funciones, ¿no? Sí, dimos funciones los dos domingos pasados, domingo 3 y domingo 10. ¿Cómo les fue? Bien, la verdad, muy contentos, la respuesta del público fue muy linda, salían de ahí algunos conmovidos, algunos con incertidumbres, con varias emociones, ¿no? Sentimientos encontrados. Que para uno es lo que más le puede sentir bonito, ¿no? De una obra de teatro, cuando el público sale agradecido de lo que vio. Claro. Y sobre todo cuando preguntan, cuando le preguntan, oye, yo vi esto, pero ¿es por ahí o no es por ahí? Y esa es una experiencia muy padre, cuando el mismo público se acerca a preguntarte cosas de la obra, interactuar contigo. Claro, y que deja, pues justo deja espacios para que la gente reflexione, ¿no? Una obra como esta, el texto de Teófilo, que como dices, algunas personas interpretan una cosa, otras, otra, y a cada quien, dependiendo de la circunstancia en la que esté, le tocan algunas partes o se identifica con algunos momentos. Sí, así es, de hecho, me tocó algo muy bonito que suena raro, pero una chava que fue a ver la obra, después se me acerca y me dice, oye, me gustó mucho, me dejó mucho pensar cómo las relaciones las llevamos, cómo nos dejamos ir, pero me perturbó, dice yo. ¿Pero por qué te perturbó? Pues es que, aparte de que el montaje es un concepto surrealista, toda la obra. Ok. Ella dice, porque realmente no me doy cuenta de que así como se ve en cosas no tan físicas, no tan reales en esta obra, si lo transportas a tu realidad, lo estás viviendo. O sea, y es como de, sí, exactamente, es lo que tratamos de mostrar, con elementos a lo mejor un poco diferentes, mostrar cosas que realmente suceden en la vida cotidiana, en todas las parejas. Todos tuvimos una relación alguna vez que nos dejamos llevar, que la pasión nos llevó, y atravesamos diferentes paisajes, diferentes ambientes. Claro. Vaya. Sí, sí, no, estamos con poco tiempo, yo sé. Así es, la casa de la compañía detrás del telón de Oscar Castel. Están completamente invitados, la entrada general es de 80 pesos, les incluye un vino tinto de cortesía y por si gustan, están todos bienvenidos. La obra es apta, se podría decir, para de 15 años en adelante. Ok. Por el contenido del texto, muy metafórico. Y están invitadísimos cualquier persona ahí, los vamos a estar agradecidos con su presencia. Excelente. Alan Tobal, pues gracias, ¿no? Gracias. 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 Gracias.